Chao mami, chao papi Quedé solo por fin Vamos a llamar a esta pelada a ver que dice Hola, como estas? Hola Andrés Vieronos ¿Qué estas haciendo? No, porque estoy aquí en la casa solo Mi papá y mi madre se fueron Entonces vine de semana para la finca Y no sé, me preguntaría si Querías hacer algo conmigo esta noche No sé, como ver una película O tomarnos algo, ¿qué dices? Dale Ah, madre Viendo que hoy es viernes El novioso, yo le marqué hace el sábado Ah, bueno No, no, dale, todo bien No pasa nada Bueno, hablamos Chao ¿Qué película se harán aquí? No, no Hércules Hércules No sé, es a domicilio Duro de matar, ¿no? Ya me la vi Camina Si no hay nada bueno Una advertencia La primera película La primera película creo que tiene advertencia Puede ser Si decide ver esta película Es porque está dispuesto a conocer al mismísimo Debe saber que tendrá que cerrar los planos dimensionales Que se abrirán cuando ejecute o reproduzca la película Terrenal, extraterrenal Que le permitirá a los espíritus apoderarse de su casa y de usted Es que solución, es una solución Deberá ejecutar una aplicación en su computadora Encuéntrate con Conmigo SJ Donde no podrá por ninguna circunstancia Mirar hacia atrás Solo la pantalla de su computadora Hasta que amanezca De lo contrario Su cuerpo y espíritu será llevado Si usted logra cumplir dicho objetivo Podrá ser libre ¿Esa será la trama de la película o qué? Ah, yo me la voy a ver Es como buena Que bella de película o Marca Eso no es fuera de adobo Ese es tan raro Muy bien Esa película me es rosa y cociera Es como una de más acosera No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No dormes, no vas bien. Por mi... ¡Viva! ¡Vámonos! Se va esa película que me tienen así psicoseado. De todas maneras voy a hacer la solución de esta advertencia. Deberá ejecutar una aplicación en su computadora. Encuéntrate conmigo SJ. Donde no podrá por ninguna circunstancia mirar hacia atrás. Solo la pantalla de su computadora hasta que amanezca. De lo contrario, su cuerpo y su espíritu serán llevados. Si usted logra cumplir dicho objetivo, podrá ser libre. ¡Ah, eso va a ser esto! Como por descarte, ¿no? Advertencia. No podrá mirar hacia atrás. ¿V a querer? ¿Qué se va a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!